Amigas y amigos de Tijuana, con mucha tristeza... En graves problemas, Terrible Morales podría pisar la cárcel luego de ser acusado por un delito grave. El escampeón mundial Eric El Terrible Morales fue señalado de haber cometido un supuesto delito que podría poner en juego su candidatura a la presidencia municipal de Tijuana. Con su campaña bastante avanzada para buscar la presidencia municipal de Tijuana, la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia de una mujer de 54 años para asegurar que Eric El Terrible Morales abusó de ella, algo que además podría perjudicar sus aspiraciones políticas con la cuarta T de Morena. Ya que todo indica que terminaría siendo el próximo presidente municipal. Luego de las amenazas, esto fue lo que dijo Terrible Morales en su defensa, luego de haber sido señalado por una mujer de presunto abuso. Amigas y amigos de Tijuana, con mucha tristeza he podido ver que en estos días han iniciado varias campañas negras contra mi persona, tratando de descalificarme. Justamente ahora que gracias a los tijuanenses vamos arriba en las encuestas más serias de la ciudad. Entiendo la preocupación y la desesperación que existe porque muchas personas tienen afectados sus intereses. Voy a continuar en este anhelo que tengo de hacer cambios en la ciudad y conseguir que estemos más seguros en nuestra querida Tijuana. Saludos. ¿Pero qué dice la acusación contra Terrible Morales? De acuerdo a la denuncia, se puede leer que Elvira se encuentra ya en investigación por abuso sexual y hostigamiento sexual. Según las leyes del estado de Baja California, el medio mencionado se destaca que la víctima era empleada del ahora político. De acuerdo con la denuncia, la mujer llegó al gimnasio Voz Platino en el año 2012, cuando Terrible Morales la contrató como recepcionista y la mujer aceptó con la condición de estar inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La víctima describió que Terrible Morales la tocó sin su consentimiento y abusó de su poder ocasionando problemas de estrés y depresión.